Suscríbete para más noticias. Amigos, te invitamos a que nos apoyes con un like. El gobierno dominicano a través del Ministerio de Industria, Comercio y Pymes habría aprobado una petición de una empresa para exportar 20,500 galones de diésel hacia Haití por vía terrestre para su uso en tres hospitales y una fábrica. La información la publicó la agencia Reuters, que afirmó haber tenido acceso a la carta de solicitud de la empresa y de la comunicación en la que Industria y Comercio habría dado el visto bueno a la petición. Haití padece una escasez de combustible debido al bloqueo de las pandillas armadas afectando el funcionamiento de los centros de salud e interrumpe el servicio de tratamiento de agua en momentos en que el país caribeño enfrenta un brote de cólera. Gracias amigos por seguir esta noticia. Recuerda suscribirte y compartir este video. Nos veremos en una próxima noticia. Muchas gracias.